... Lo más extremo en el Dakar es sin duda la categoría de motos baúl, o sea, los pilotos sin asistencia. Hay que estar un poco loco para hacer esto. Sin asistencia y con solo un baúl para sobrevivir, este es el desafío que se ha marcado Jurgen van der Gürtberg... ...para su séptimo Dakar ha decidido hacer esta aventura en solitario y además de piloto deberá ser también mecánico. No es una noche fácil, pero es así, tengo que ocuparme de los neumáticos, del aceite... ...todo lo tienes que hacer tú mismo, llevar la rueda, cambiar el neumático, el aceite, cambiar el filtro... ...nadie puede hacerlo por ti si no te descalifican. Cada noche en el VIVAC los ocho pilotos de esta categoría esperan su tesoro, o sea, el baúl, su único compañero de ruta. Ya están aquí los camiones, es una buena noticia, sin ellos no podemos hacer nada, no tenemos nuestro equipaje... ...las herramientas que necesitamos, la rueda adicional, es muy importante. La única ayuda que Jurgen, antiguo piloto de MotoGP, espera es el apoyo de sus amigos Danny Roma... ...y el antiguo piloto campeón de Superbike, Carlos Checa. Yo digo que son los locos del Dakar, ¿no?, porque estar todo el día con la moto y ahora hacer de mecánico... ...es realmente duro, muy duro. Es una especie de héroe, porque no hace las cosas como los demás en el Dakar, tienen una vida distinta en la carrera. En mi carrera anterior teníamos un poco más de lujo, teníamos 15 mecánicos para nosotros solos, ahora es todo lo contrario. Es un nuevo desafío. Para ser honesto, tengo tantas cosas en la cabeza, pienso en tantas cosas cuando estoy sobre la moto. Pienso, por ejemplo, en lo que voy a hacer esta noche y no debería pensar en eso, debería centrarme en la conducción... ...pero a veces te dices, tengo que mirar el aceite, luego piensas, no, no, céntrate en la ruta, céntrate en el pilotaje. Tras cinco etapas, Jürgen van der Kurbelk es segundo en la categoría motos baúl y ocupa el puesto 42 de la General. Vas más allá de tus límites. Intento explicar a la gente que para mí es como subir el Everest, sin oxígeno, sin ayuda exterior. La categoría motos baúl es así. Es con diferencia la cosa más difícil de hacer para sobrepasar los límites. En estos momentos no tengo mucho tiempo, tengo que comer algo, es de noche, necesito descansar, así que... Au revoir.